Este juego se llama dados de piedra, papel o tijera y los materiales son una regla o escuadra, dos tubitos de cartón de papel higiénico o uno de rollo de cocina, un marcador o lápiz negro y una tijera. Lo primero que vamos a hacer es medir en el tubito 3 centímetros y un poquito más, 3,3, o sea, 3 rayitas de las más largas y 3 de las cortitas. Ahí hago la marquita y lo mismo desde el otro lado, 3 centímetros y 3 milímetros. La idea es que quede el rollo dividido en tres partes iguales. Si tienen el tubo de cocina, lo que hacen es dividirlo al medio, cortarlo por el medio. Ahora que tengo las tres marquitas hechas, voy a aplastar el tubito y lo voy a recortar en tres partes iguales. Ahora voy a tomar una, la voy a abrir y la voy a volver a aplastar en el otro sentido, así. Así me queda la forma de un cuadrado. Lo mismo voy a hacer con las otras partes. Aplasto bien, abro y vuelvo a aplastar en el otro sentido. Ahora voy a introducir esta parte dentro de la otra, así. La idea es que se forme un dado, un cubo, que ya está formado, pero para reforzarlo le voy a agregar uno más. Y así me quedó listo el dado. Y ahora me resta hacerle los dibujitos. Primero voy a hacer la piedra. Y la misma piedra la voy a dibujar en la cara opuesta, o sea, del otro lado, acá. De este lado voy a hacer el papel. En la cara inversa hago otro papel. En las caras que me quedaron libres hago la tijera. Una y dos. Ya me quedó listo el dado. Tengo que hacer otro más porque se juega de a dos. Yo ya lo hice anteriormente, así que aquí tengo los dos dados. Vamos a recordar antes que la piedra le gana a la tijera porque la rompe. El papel le gana a la piedra porque la envuelve. Y la tijera le gana al papel porque lo corta. Se juega de a dos. Cada participante elige un dado y lo tira. Mi mano izquierda va a ser el participante uno. Y mi mano derecha el participante dos. Vamos a hacer varias tiradas. Y el que llega primero a cinco puntos es el ganador. Empieza el equipo uno. Tijera. Piedra. La piedra le gana a la tijera. Punto para el equipo dos. Equipo uno. Papel. Equipo dos. Tijera. Otro punto para el equipo dos porque la tijera le gana al papel. ¿Sí? Y así continúan. El que llega primero a cinco puntos gana. Espero que les guste.